Hola querida Fuerza de Ventas, hoy estamos aquí para hablar sobre la importancia de mantenernos información segura en nuestra aplicación Mi Negocio. Imagina tu aplicación Mi Negocio como una caja fuerte, donde guardas tu información valiosa, donde tienes transacciones, datos y tu negocio, pero adivina que la llave para esta caja fuerte es tu contraseña y cuidar de esta llave es crucial. Así que vamos a entrar en acción. Paso 1, vas a abrir tu aplicación Mi Negocio y vas a iniciar tu sesión con tu usuario y contraseña. Paso 2, vas a encontrar un recordatorio donde te pedirá que actualices tu contraseña. No dejemos nada para lo último, cada clic que haces en seguir sin cambiar es dejar la puerta abierta para riesgos, actuemos con determinación y actualicemos nuestra contraseña. Ahora tu contraseña debe ser muy fuerte, para ello deberá contener al menos 8 caracteres tener números, letras mayúsculas, letras minúsculas y un carácter especial. Mira este ejemplo, morado arroba 361, es una contraseña fuerte, como podemos ver la M está en mayúscula y el resto de letras en minúscula, tenemos el arroba como carácter especial y el 361 en números y no están en secuencias. Un truco es súper útil, no utilicemos la palabra natura, es una palabra que es muy común y es muy fácil de poder adivinar en tu contraseña, así que no la utilicemos. Para resumir, la seguridad es muy importante, por eso debemos actuar con determinación y actualizar nuestra contraseña en Mi Negocio. Desde el principio no dejemos nada para lo último, así que empecemos a actualizar nuestras contraseñas. Chao, chao.